Música Bienvenidos Matazombis, novedades de la versión 1.7.6 Año Nuevo Chino, ya está aquí el Año Nuevo Chino, queremos invitarte a que lo celebres con nosotros. Un colega de cuatro patas te llevará a la nueva ubicación. Morada Silenciosa, ayuda a un sabio anciano con los preparativos de Año Nuevo. Enciende faroles y ocúpate de la bestia que se oculta en la nebla. Busca objetos especiales y canjealos por comida con extras con el comerciante. No olvides que debes montar la radio para desbloquear el comerciante. No hay Año Nuevo que valga sin juegos artificiales, ¿verdad? Búscalos en una ubicación especial. La actualización me encontró en el búnker, así que tuve que volver disparado a mi casa. Encontré al perro al lado de mi camioneta que me vio hasta la morada misteriosa. No hay Año Nuevo Chino. Ya estando acá, guiado por el perro, me crucé con el anciano solitario, que tiene un par de misiones para mí, para ayudarlo a prepararse para el Año Nuevo Chino. La mayoría de los objetos que pide que necesitamos, lo podemos encontrar en el campo de juegos artificiales. Las misiones que me tocaron en este momento son, juntar faroles, prender 5 hogueras en la zona y traer pescado. Antes de ir al evento chino, se me ocurrió, hacia la media del Rambo, ir a buscar un lanza de granada para juntar a todos los zombies y matarlos de uno. Pero hay un pequeño problema, ya lo van a ver. Como pueden ver, uno los junta y ellos vuelven a proteger el cofre donde están. Así que lo único que hice fue gastar una granada. Traté de buscar la vuelta a ver si podía, pero no, iba a terminar gastando lanzagranadas. Así que volvimos un poco menos equipado y hacerlo a la antigüita, no queda otra. Como podemos ver, dentro de los cofes no solo hay ítems del evento, sino también tornillos, cables, etc. ¡Suscríbete al canal! Ya habiendo recolectado todo, volvemos a la morada y procedemos a ubicar cada objeto en su lugar. Obviamente con un solo campo de fuegos artificiales no vamos a poder. Vamos a tener que volver dentro de dos horas y algo, dura tres horas el respawn. ¡Suscríbete al canal! Ya esperamos que pasaran las tres horas, trajimos todos los ítems que nos faltan, los entregamos con el anciano, completamos la quest y vamos a revisar qué recompensa nos aguarda. A ver... Bueno, una sierra. Gracias por ver el video. Nos vemos, mata zombies. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!